Mira, sé que hace mucho calor, son casi las 2 de la tarde. Voy a hacer este vídeo porque es muy interesante, porque es una clínica hospital capilar que muchos me habéis nombrado. En España, concretamente en Murcia, hospital capilar. Sí, muchos me habían escrito aquí por el correo recomendaciones, que si esto es lo otro que me parece, gente que se ha operado y que yo le recomiendo a otra clínica para hacerse una segunda operación. No vamos a hablar de reparaciones, no vamos a sugestionar a nadie, ni vamos a hablar de hospital capilar. Yo más o menos sabía, mucha gente últimamente lo nombra. Imagino que hay redes sociales, hay fotos, hay cosas y tal. Este paciente ha hecho público su caso, lo ha hecho público, no se ha puesto en contacto conmigo. Vamos a ayudar a este paciente, sí. Vamos a ayudar a este paciente y a este paciente hoy le voy a caer mal y a la clínica le voy a caer mal. Pero a mí me da igual, porque mucha gente verá este vídeo. Este vídeo, mira, te digo, tiene alta probabilidad, tiene un 80 o 90% de desaparecer de aquí de YouTube. No porque lo elimine yo. Escúcheme bien. Al no pasarme el usuario el caso, que otra vez sí me lo pasa, pero no quiere que lo publique porque es privado. Cada uno tiene su mundo, pero yo ya había recibido casos de esta clínica. Es el primero que puedo publicar. El chaval lo hizo público. Lo hizo público, o sea, es paciente clínica. Esto es todo privado. Son pacientes, evidentemente, pues con su derecho, con todo a su privacidad y tal. Cuando el paciente lo hace público en una red social, en un foro, ya evidentemente deja ser privado. Tú lo has hecho público y aparte has dicho que no te gusta el resultado. Pero aunque hubieras dicho que te gusta el resultado, yo quiero darle difusión porque veo que es un desastre de trabajo. Quiero también que la gente, pero bueno, en este caso el usuario no está contento. Pero esto al final es un poco relativo. ¿Qué va a pasar aquí? Ya te adelanto que es un caso de los porcentajes de probabilidad que se vaya a eliminar. El usuario lo ha publicado en el foro, en el foro, ¿vale? Va a decir que Mesías lo ha cogido sin su permiso. Primero, la ley me ampara. Evidentemente hay un código. Yo puedo publicar cualquier cosa pública siempre y cuando no ponga la identidad de este usuario, o sea, no ponga la cara y no ponga datos relevantes. Su DNI, su nombre, lo que sea. Entonces, al usuario no le va a hacer gracia. A la clínica tampoco. Quizás vamos a ayudar al usuario porque va a llegar a un acuerdo con la clínica. Ya eso te adelanto. Seguramente, ¿vale? Eso yo tengo bastantes pensamientos de que va a ser así, ¿vale? Todo esto cogerlo, pero ya te digo que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Paso con el caso de Rivarola, los dos casos que volaron del foro, ha pasado con más casos. Entonces, sé de lo que hablo. Y Hospital Capilar es una clínica que creo que se gasta algo en publicidad. Entonces, creo que van a ir los movimientos por ahí. Y yo, para poner en contexto a todo el mundo por qué se va a eliminar este video, yo nunca lo elimino, ¿vale? La clínica que puede decir, oye, que es un caso de los 999 que tiene y que puede salir así. Bueno, ¿tú te lo crees? Yo no, evidentemente. Entonces, mucha gente como él que encontró, que quiso buscar casos de Hospital Capilar no encontró nada. Hoy tú tienes la posibilidad, o esta semana, por lo menos que dure el video, encontrar algo de Hospital Capilar. Creo que esto se va a agradecer. Él egoístamente, a lo mejor, no le va a hacer gracia porque, es más, creo que lo voy a ayudar al chaval. Aunque diga, no, es que ya no te lo he dado a ti y tal. Bueno, pero de verdad, espero que no te lo tomes mal ni bien. Al final esto es así. Si tú lo haces público, tienes pelitos en los huevos y eres mayorcito para saber hasta dónde puede llegar. Y es un caso de injerto capilar, de una clínica que nos puede interesar y, sobre todo, un caso, bueno, con unas fotografías no muy buenas como el caso. Pero sí que lo suficientemente nítidas para poder juzgar y valorar como futuros pacientes si queremos ir a esa clínica. A la clínica no le va a hacer ni puta gracia, pero bueno, a la clínica se va a defender. Y al usuario, si llega a un acuerdo con la clínica y la clínica le quiere pagar, yo te digo una cosa, ya que estás viendo este vídeo seguramente, que te lo habrán pasado, yo no me operaría con la clínica ni de coña. Mi opinión, yo pediría dinero. Al final, el usuario va a estar enfadado conmigo, la clínica va a estar enfadado conmigo, yo soy el malo. Yo ni soy paciente, ni me he operado, ni he dejado a esta persona así. Yo lo único que he cogido, lo que es público, lo que ha pasado real, para que todo el mundo lo pueda ver, para advertir a todo el mundo que va a ir a hospital capilar que le puede pasar esto. Creo que, evidentemente, voy a ayudar a mucha más gente que las que me va a odiar. Entonces, bueno, yendo al grano, pues sí, es una pena. Este chaval seguramente el método que se suele usar es la clínica, se va a poner en contacto con este chaval. No sé qué tipo de acuerdo llegará. El chaval dirá a los administradores del foro que borren este hilo, porque evidentemente ha llegado a un acuerdo. Y que Mesías, evidentemente, pues lo ha cogido sin permiso, que es un delincuente y ahí como lo apoyan, que bueno, que cómo puede coger sin permiso, se aprovecha de nosotros, etc, etc. Todos se van a dar las manos y el caso va a desaparecer. Nadie va a encontrar un caso más de hospital capilar. Yo, al desaparecer la fuente, obviamente no lo puedo dejar, porque la clínica me denunciaría porque estaría como inventándome algo. Al no estar en el foro, yo son fotos privadas, entonces lo tendré que borrar. Pero mínimo una semana va a estar aquí y para que vean lo que pasa con el tema de clínicas de injerto capilar. Espero que el usuario, pues bueno, haga lo que quiera hacer, la clínica haga lo que quiera hacer. Pero ustedes, señores, los que van a operarse, que vean un poquito lo que hay, la realidad y bueno, que apoyen el vídeo hasta que dure. Buenos días, hace unos siete años decidí hacerme un injerto capilar en la clínica del doctor Freitas. Freitas es un buen doctor, yo tengo mi opinión y evidentemente lo idolatra y la gente pues saben cómo son. Hay mucho fanboy, que esto para mí es lo peor, pero bueno, no tiene nada que ver con esta clínica. El trabajo que hizo fue espectacular. Hace siete años se fue a Freitas y quedó espectacular. No sé por qué. Bueno, el año pasado tomé la decisión de pasar por la camilla una vez más. El año pasado, 2023. En esta ocasión en la clínica Hospital Capilar de Musia, ya que suponía mucho más, era mucho más cómodo para mí en cuanto al viaje y alejamiento de ida y venida. Bueno, todos saben lo que digo yo. Hay mucha gente que lo quiere al ladito de casa y tal, pero bueno. Estuve buscando información al respecto de la clínica y lo que encontré hablaba muy bien de su evolución y de las herramientas y tecnologías a su disposición. Así que me animé a hacerlo con ellos. Él buscó información y lo que encontró, ¿sabes lo único que fue? Encontró, lo único que encontré hablaba muy bien de su evolución y de las herramientas y tecnología a su disposición. Me suena hasta raro, tecnología a su disposición, me suena marketing totalmente. Lo habrá encontrado, pues fotos de la clínica, etc, etc, casos reales. Ya te digo que creo que no, evidentemente. Entonces, hoy sí vas a encontrar, poniendo Hospital Capilar, este caso. ¿Qué es más largo o menos largo? Bueno, y que oye, si te vas a gastar un dinero, pues oye, si es un vídeo de 15 minutos, pues te interesará pegártelo. Y si no, pues oye, cada uno hace lo que quiera. Pero el trasplante, el trato, o sea, el trato fue maravilloso con todo el personal. Me sentí cómodo, fueron muy agradables con todo en la intervención. O sea, prácticamente Hospital Capilar, muy agradecido con el comportamiento, como intervinieron o tal. Sin embargo, lo importante para mí, evidentemente, y la clave, ya han pasado 10 meses y vengo a contar mis resultados, ya que me temo que no son buenos. A mí eso es lo que, a mí, al menos es lo que me parece, ¿vale? A la clínica no sé, porque llamé en junio expresando mi preocupación, estamos en agosto, y su respuesta fue buscar algún argumento que me culpara a mí de un posible mal desarrollo. Y digo posible porque ni fotos me pidieron. Y como yo insistí bastante con mi preocupación, acabaron dándome cita para septiembre, por lo que aún no tengo una valoración por parte de la clínica. Estamos en agosto, pues imagino que el mes que viene tendrá esa cita, pero este vídeo seguramente va a ser borrado y este hilo va a ser, pues, fulminado. Decir que tomo finaste 10 minutos y lo ahora está medicado, perfecto, ¿no? En fin, aquí os dejo las fotos para que vosotros mismos valoreis. Yo, por mi parte, me temo que esto, dice, que no se lee. Temo que no estoy muy contento con el resultado, al menos de momento. Y me da la impresión de que esto ya no da más. Ya te digo yo que no. Pero bueno, muchas veces dirá la gente que con dos meses más seguramente será brutal el caso. Decir que no me dijeron el número de unidades foliculares que se me implantó. Tuve que preguntarlo yo y me dieron una estimación. Y decir que la oferta que pagué llevaba un suplemento por una aguja de diamante que supuestamente, al ser más fina, daba pie a mayor densidad y un máximo de 5.000 unidades foliculares. Que no se me pusieron, que no me pusieron tanto. Bueno, en fin, marketing puro y duro. Le han cobrado la apertura de canales con fuerza afiro más caro. O sea, en fin, lo que digo yo. Vamos a ver aquí el caso. El caso es, bueno, 3.500 euros. Vale, 3.500 euros ha pagado, creo, por 2.500 unidades foliculares. Y aquí vamos a empezar. Lo tocho, lo interesante. Si has llegado hasta aquí, pues no te puedes perder este caso. Vemos a esta persona con miniaturización en toda la parte de lo que es el primer cercio frontal. Pero está medicado. Y bueno, vemos aquí con el pelo un poquito más largo. La foto no solo más nítido, pero bueno, suficientemente válida para nosotros mirar y decir. Oh, wow. Aquí, bueno, vemos la inserción. Bueno, se estima que unas 2.500 unidades foliculares, creo que leí por ahí. Y vemos, bueno, estas fotos, aquí vemos la inserción. Vale, esto es la inserción. Aquí hay supuestamente 2.500 unidades en el frontal y repartidas por toda esa cabeza. Vale, bueno, lo dejo así. Vale, al final, pues aquí tenemos la inserción clarita y nítida. Y vemos otra vez cuando se le caen las costras. Vale, vemos las unidades foliculares, vean la densidad que hay. Es ironía. Vale, sí que este es el resultado de los 10 meses. Vale, que vale, no sé qué pesado, tío. Vale, vale, cállate ya, hombre. Este es el resultado de hospital capilar a los 10 meses. Zona frontal, nunca ha sido operado. El primer inserción frontal siempre suele coger rápido. Suele ser más agradecido. No hay que esperar 12 ni 18 meses. Aquí, bajo mi opinión personal, desconocimiento y de todo que no soy doctor, esto es un caso que no hay por dónde cogerlo. 10 meses, vale, está el pescado vendido. ¿Qué les parece a ustedes 10 meses de frontal? Es una pena. Es una pena y una lástima. Es normal que le diga que no está satisfecho. Habrá alguno que diga, no, con un retoquito va. Sí, claro. 3.500 unidades foliculares por 2.000... 3.500 euros por 2.500 unidades... 3.500 euros por 2.500 unidades foliculares. Al fin y al cabo, el resultado habla por sí solo. ¿Te gusta? Hospital Capilar Murcia. ¿Se peina por un lado para crear más cobertura? Además, él dice que se peina. No dice para crear más cobertura, pero siempre que te peines por un lado, como yo me peino para el otro lado, crea más cobertura. ¿Crees que esto es un resultado acorde a una clínica? O sea, no, ya no te digo top, ni crack. Una clínica que hace su trabajo bien. ¿Creen que esto es un buen resultado? El conformismo hoy en día es lo que se lleva. Yo creo que este resultado, aparte de ser muy malo, hay muy poca densidad, hay angulación incorrecta, miren el cierre de la entrada y, bueno, pues, no tengo más nada que decir. Hospital Capilar Murcia. Este es el resultado de este usuario. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. No sé cuánto durará. Durará hasta que el usuario quiera dejarlo. Nos vemos y espero que de verdad, de corazón, fuera de lo que pase o no pase, porque al final el usuario siempre es una víctima. Aunque el usuario me diga que me decía un es el peor porque ha cogido mi caso y tal. Todo es para arreglarlo. Y yo también, a ver, sería egoísta. Si a mí la clínica me dice, oye, te voy a dar el dinero para que te puedas reparar con una clínica, pero me quitas el caso porque me está dando mala publicidad. A mí me da igual ustedes lo que piensan. Al final yo cojo mi dinero. Todos somos egoístas, ¿vale? Al final entender al chaval. El chaval no lo ha hecho con mala baba ni mala. Ha publicado un caso. Yo lo he cogido evidentemente porque creo que puede ayudar a muchas personas. Y después si se mete conmigo, da igual. Al final para mí siempre va a ser una víctima. Ojalá que le vaya bien y que le vaya genial. De verdad, de corazón. Creo que nadie se merece un resultado así y que ahora te vas a tener que gastar un dinero, vas a tener un tejido un poquito cicatricial, vas a tener menos donante, vas a tener que reivindicar, ya tu zona ya no es virgen. Bueno, era un frontal relativamente fácil, ¿vale? Y hemos visto cómo ha quedado. La clínica puede decir misa. Entonces, aquí espero que llegue un acuerdo, que el usuario, que no, que lo que sea. Pero sobre todo, toda la gente que pueda ver este vídeo todo el tiempo posible, que sepa que esto es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Gracias. No quiero joder a clínica, no quiero joder a paciente, solo quiero tener la mayor información para que otra persona como yo, a mí me gustaría poner el hospital capilar y que me saliera un caso, yo tomaría mi decisión y en base a informarme, pues quizás a lo mejor acabarían otra clínica y lo agradecería. O incluso acabarían esta y a lo mejor no me dejarían así. Pero tendría la información de base. No es que me va a dejar increíble, me va a dejar espectacular y después me presento así. Porque ya te digo que esto es muy jodido. Nos vemos en el próximo vídeo.